Las Fuerzas Armadas Revolucionarias no están al margen de la recuperación del territorio pinero luego del Paso de Ián. En el poblado de Cocodrilo, el más afectado por el paso del meteoro, trabajan con Denuedo en apoyo a la recuperación de la comunidad. Estuvimos hace varios días allá en la entrada del punto, donde estuvimos saneando la entrada para que se pudiera habilitar la vía de Nueva Gerona a la fe hacia acá, hacia Cocodrilo. Y hoy estamos aquí apoyando al pueblo en sanear el pueblo y tratar de restablecer todo lo más rápido posible para el confort de los habitantes de aquí. La meta que nos trazamos era terminar hoy, para allá entonces el proceso de recuperación termina lo más rápido posible y entonces el municipio especial empiece nuevamente a encaminarse en todas las tareas y las obras económicas que tiene que realizar. Tenemos un gran compromiso aquí en nuestro batallón de tropas especiales, por una tarea que nos encomendó la primera secretaria del partido, de ayudar en la reconstrucción del poblado de Cocodrilo. No necesariamente tiene que ser una orden, sino que es necesario ayudar al pueblo, ayudar a la sociedad. Aquí aunan voluntades por igual soldados y oficiales, ofreciendo su solidaridad y su trabajo, para que muy pronto Cocodrilo vuelva a lucir su mejor imagen. Linet Gordillo Villama, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.